¿Cómo están? Hola, muy buenos días, estamos a punto, unos segunditos de entrar ya a través de la once noventa, aquí estamos calentando motores, Petra Falcón y yo, hoy vamos a hablar de los líderes, mira nomás Petra, amaneciste igual que yo, con mucha estática, tu cabello anda por donde quiera, y yo con los ojos papujados, a ver señoras, ustedes que nos están escuchando, ¿Cuáles son algunas de los, ahora sí que de los consejitos que tienen para quitar los ojos papujados? ¿Qué haces tú Petra? Dormir, pero no tenemos suficiente tiempo para dormir, Petra. Dormir, dormir un poco. Ese es el problema, que no nos alcanzan las horas del día para dormir, ahí es donde está el meollo del asunto, Petra. ¿Quién nos manda andar de metiches donde quiera y trabajando de más, ¿Verdad? Pues sí, sí, eso es, pero parte también de parte del show. Parte del trabajo, ¿Verdad? Del propósito. Ya vamos. Ahora sí, ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, amigos, ya arrancamos también, iniciamos unos segunditos antes en Facebook Live, y ahora le damos la bienvenida a toda nuestra gente de la once noventa, esto es periodismo con propósito a través de la once noventa y Facebook Live con Mari Rábago, y yo estoy pues más que honrada porque la tengo solita, pa' mí sola, toda una hora. A ver cómo, cómo nos va. Petra Falcón, una de los grandes líderes de nuestra comunidad. Un honor tenerte con nosotros, Petra. No, el honor es mío, ¿Verdad? Porque el trabajo suyo es tan importante. Bueno, pues yo quiero aprender de Petra Falcón. Es sinónimo a través de los años en Arizona, en ¿Qué otros estados? California también. Ornia, Teja. Teja, pues ahorita, ahora sí que a través de la nación. El liderazgo, y es lo que nos falta muchísimo, Petra, dentro de nuestra comunidad, sobre todo cuando hablamos de la juventud de nuestros jóvenes. Ahí es donde de verdad tenemos mucho por dónde, mucho que hacer todavía. Y mira, tenemos a Lupita Poblete, tenemos Arianna Barilleza, tenemos también Elías Silvia Quiñones, a Manuel Rivera desde Sonora, le mandamos un saludo especial, Ana Casas también en Tucsón, a Leti Fermín, saludos, gracias por estar en sintonía, a Silvia Medellín, a Lara Fabi, Lara, Silvia desde Baca y mi paisana por allá, saludos especiales, tenemos a Tere Enríquez desde el este del valle, en mesa, gracias por unirse a nuestra conversación. No se les olvide de compartir este link, porque la verdad que la historia de Petra Falcón vale la pena escucharla. Nos vamos a contagiar de ese ánimo por hacer algo más, más allá de lo que hacemos por nosotros mismos y lo por la comunidad. ¿Dónde empieza esa gusanito, esa cosquillita de Petra Falcón por ser líder comunitario, por hacer un cambio más que nada? Pues primeramente mencionaste a los jóvenes, una de las cosas que es importante de conocer y repetir. Por ser líder comunitario, por hacer un cambio. Pensamos que siempre hemos testado en esta edad. Pues primeramente mencionaste a los jóvenes. Y yo creo que ese interés o ese llamado viene de uno como joven. Sí, de cualquier edad, ¿verdad? Una persona se puede meter a un movimiento, tienen sus responsabilidades, pero yo creo la formación de una persona o lo que han sufrido, ¿verdad? Una persona de joven es parte de la historia de esa persona que lo motiva a tomar acción. Hacer algo al respecto y ahí es donde está ahora sí que el meullo del asunto, Petra, porque hay muchos que tenemos ganas que quisiéramos, el hubiese, el pudiera, el a la mejor, pero pues nomás nos quedamos en ganas, no tomamos acción. Y yo sí algo he aprendido a través de personas como tú, como Alfredo Gutiérrez, como personas que están constantemente dentro de nuestra comunidad, ahora sí que trabajando duro para hacer un cambio, es precisamente el verlos a ustedes, ahora sí como dicen en inglés, Waktata, quiere decir que todo lo que dicen lo ponen en acción. Y es ahí donde está quizá el cambio, ¿cómo empezamos? Aquellas personas que nos están escuchando y digan, es precisamente el verlos a ustedes, ahora sí como dicen en inglés, Waktata, quiere decir que todos los contactos, ni el conocimiento. Eso es cierto, una persona no lo hace solo, y yo no lo hago solo, ¿verdad? Yo, de jovencita, si eran maestros o quizás eran otras personas, yo te voy a decir una historia, cuando tenía 18 años, yo entré a la universidad en Tempí, y mi primera reunión fue una reunión de Mecha, ¿verdad? Que Mecha es una organización de jóvenes que estaba, que conocimiento. Y la primera persona que yo miré, hablando en ese cuarto, era Daniel Ortega. ¿En serio? En serio. O es que, el punto es que uno no lo puede hacer solo. Yo entré a una reunión de una organización donde todo el mundo está invitado, y yo entré, y ahí estaba gente que en estos días todavía están trabajando. Eso es, y es precisamente la misma historia que tú repites, Petra, porque desde que entraste a esta reunión, tu vida cambió. Mi vida cambió, y otra vez motivada por mi vida, ¿verdad? Viene de, pues, de una familia de, con no muchos recursos, mi papá y mi papá. Igual que la mayoría de nosotros. La mayoría de todos. Exacto. Mi mamá y mi papá nunca habían estudiado en su vida, nunca había asistido a una escuela pública. Los dos eran ciudadanos, ¿eh? Los dos nacidos aquí. Sí. No eran de familia inmigrante. No, no. Mi familia tiene cuatro generaciones aquí en los Estados Unidos. Mis hijos son quinto y mis nietos son seis. Pero el punto es que todos venimos de ese. Vinimos, venimos de un espacio en nuestras vidas donde hemos estado luchando por una vida mejor. Y ese es el punto. Es lo que nos une, porque ya es el momento de empezar a ver qué tenemos en común, que nos unen, en vez de seguir buscándole por todos lados. Eso es bien importante. Mira nada más, Lara Fabi, Lara te dice muy buenos días, también Sabina Bautista, tenemos a Elvia Palacio Suárez, Refugio de Rueda, buenos días, Mari, como siempre, positiva y emprendedora en todos tus proyectos, felicidades y feliz jueves, Dios te bendiga siempre, que usted se les multipliquen esas bendiciones. José Piseño también, el linda persona, la señora Petra, ella asistía a la Escuela Academia del Pueblo a darnos consejos, nos dice Lara. Y Jones Rojas, saludos, hermosa, es para las dos, porque las dos andamos de rosa, tiene que ser para las dos, Petra. Ignacio Vargas nos dice, buenos días, excelente día, saludos desde Las Vegas, gracias por estar en sintonía, nuestra gente de Nevada también, próximamente vamos a otro viajecito para allá, para traer las cosas interesantes. Tenemos a Norma Parra, good morning, my friend, blessings and thank you for your prayers, Norma, gracias por estar en sintonía. Tenemos también a Ana Flores, muchas gracias, Petra, por tu apoyo, necesitamos más personas como ustedes que no tengan miedo de alzar su voz para una vida mejor, buen día, Mari, equipo, saludos. Miren qué bonito se siente. Y me imagino, Petra, que todos los días hay gente que viene a darte las gracias por lo que has hecho quizá años atrás, pero es una lucha constante como tú lo mencionas. Tenemos que empezar con la juventud. ¿Cuáles fueron los retos más grandes de sus inicios para Petra Falcón en el mundo del activismo? Bueno, pues yo creo el tiempo. No alcanza. No alcanza. A dormimos, miren los ojos. No alcanza. En aquellos días no había celulares, no había celulares. Nadie tenía un carro, ¿verdad? Entonces que en los días de hace cuatro, cuarenta años atrasados, la vida era diferente y ahora parece que uno siente los jóvenes que ellos lo tienen muy duro, pero para nosotros hacíamos todo sin nada. Sin internet, sin celular, tocando la puerta. Social media, nada, nada, nada. Era solamente tocando puertas y platicando con la gente uno a uno. Eso era, era el trabajo, era difícil, era difícil. Más retos y más difícil. Ahora existe la gran ventaja de los medios sociales que gracias a ellos también llegamos a ustedes a través de la 1190 de la radio. ¿Había esas oportunidades quizá de entablar una conversación mucho más personal con la persona, de traerle, ahora sí que decirle, mire, si usted no sale a votar, si usted no se registra, aquí en su casa va a pasar esto, esto y esto y esto. ¿Era más fácil hacerlo quizá de esa manera, más personalizado? No fácil, pero sí era, tomaba tiempo, pero también era un convivio a la misma vez. Y una historia que les voy a platicar para que el público también conozcan la historia. Mi primera campaña fue la campaña para elegir un mexicano inmigrante como gobernador del estado de Arizona. ¿Castro? A Raúl Castro en 1974. 1974, qué emoción Petra, tú siendo parte de una historia importante, una parte, una página de la historia tan importante para Arizona. Ahora, tú estabas en esa época en la preparatoria, en la universidad, en Mecha, de ahí fue donde surgió. ¿Y cómo fue para ti esa experiencia? ¿Por qué te, ahora sí que te dejó, pero picadita, porque no has dejado de participar en campañas, en cuestiones de activismo, en la defensa de los derechos humanos de las personas? ¿Qué es lo que has hecho tú a través de los derechos civiles también? Y el abogando, porque nuestra gente conozca y se eduque sobre sus derechos. Pues, la verdad era que sí estaba estudiando y luego me casé y luego empecé a tener familia. Y eso no fue pretexto, ¿verdad? Para las señoras que nos ven y dicen, yo no tengo tiempo. Pero vivíamos en Sur Phoenix, ¿eh? Y lo que me conectó otra vez al movimiento fue lo que estaba pasando, o no estaba pasando para el apoyo para los niños o los jóvenes. Para todo el mundo tengo cinco hijos y otra vez era la falta de inversión en la comunidad, en los parques, en las actividades para los jóvenes. No había. No había. Teníamos problemas con pandillas en la comunidad y eso fue lo que otra vez me regresó al movimiento. Y ahorita... ¿De como madre? Como madre, como madre. Y vecinos que estaban perdiendo a sus niños, ¿verdad? A las drogas. A las drogas. A las pandillas. A las pandillas y todavía hay problemas. Pero en ese momento lo que me motivó fue mi familia. Tu familia. Y yo sé que usted que nos escucha se puede relacionar muy de cerca con Petra Falcón, como madre de familia, como miembro de la comunidad, como una joven que quizá tiene ese ímpete de generar un cambio. Porque si no actuamos, nada cambia, Petra. Nada. Seguimos en la misma. ¿Qué les parece si nos vamos a una breve pausa comercial? Todavía no, Gonzalo, ya es tiempo. Escuché o está llamando alguien. No, todavía no es tiempo. Un minuto. Un minuto todavía. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Es que nos tiene, pero así el tiempo. Bien medidito, Gonzalo. Gracias por estar en los controles de la 1190 dando los detalles. Mira lo que te dicen aquí, Petra. Me llamó la atención este comentario. Muy buenos días, Mari. Saludos a la señora Petra. Ella nos inspira para seguir sus pasos. La lucha, perseverancia, siempre pensando en el prójimo, ha sido mi fuerza, dice ella. O sea, eres una inspiración tú para esta madre de familia. Linda Calderón, muy activista, también dentro del aspecto de educación, de los derechos de las personas. También tenemos a Ariana Berilleza, dice, hola, Mari. Saludos, saludos, mi amiga. Saludos a la superlíder, la señora Petra Falcón. Así que muy apto el segmento que tenemos el día de hoy de líderes para reconocer la gran labor que ha hecho Petra Falcón de Pramas, Arizona, la directora ejecutiva. Ramona Beltrán, segura, dice, aquí desde Atotonil, el Alto de Jalisco. ¿Qué te parece? Desde Jalisco nos están sintonizando. Gracias, amigos, por estar en sintonía. Blanca Armenta, saludos a las dos y gracias por tan valiosa información. Tenemos que de alguna manera o otro contagiarnos de este, ahora sí, que ímpetu que ha tenido Petra. ¿Por cuántas décadas ya, Petra? No te estoy sacando los años, ¿eh? Cuatro. Es una quincea, cuatro nomás. Imagínese nomás y no tira la toalla, porque usted se da por vencido. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con muchísimos más comentarios de ustedes, como Juan Morán, dice, saludos, felicidades a Petra y su organización. También a Janelle Cajero, saludos, buenos días. Claudia Fudova, ¿la conoces? Sí, sí, sí. Saludos, heroína favorita, Petra Falcón, dice ella, y tenemos a Ramona Beltrán Segura también dándonos buenos días. Regresamos con mucho más. Esto es Periodismo con Propósito, hablando de líderes. En esta ocasión, Petra Falcón. Ya volvemos. Hola, amigos, hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar. Mi amigo Juan Ahumada, nuestro especialista solar, le dice cómo. Así es, Mari, especialmente los usuarios de EPS, quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica. Esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes. Yo le enseño cómo. Soy Juan Ahumada, su especialista solar. Llame hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332, 602-491-5332 y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar. Juan Ahumada es la solución. El paquete económico de los D-Bags te ofrece diversión para toda la familia por un bajo precio. Por sólo 25 dólares obtén tu boleto, un hot dog o sándwich de Subway y una Pepsi. Visita los D-Bags.com diagonal paquete económico presentado por Hillary River Casinos. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámenles para hacer una cita al 602-956-7575. 602-956-7575. Es Blush Boutique. Acompáñanos en Chase Field el sábado 22 de julio cuando los D-backs se enfrenten a los nacionales de Washington y cuenta los ponches con el Bubblehead de Robbie Ray con contador de ponches. Visita los D-backs punto com. Desarrollando carácter, enriqueciendo mentes. Esa es la misión de Meagen Camelback, escuela primaria alternativa pública que le ofrece educación de la más alta calidad a sus hijos. Programa de prekínder y kinder todo el día gratis. Siéntase como en casa con maestros y personal que entienden sus necesidades y cultura. Y Meagen Camelback, donde el sueño de una mejor educación para sus hijos se hace realidad. Inscripciones abiertas, llame hoy al 602-344-4620. 602-344-4620. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin and Body. Soy Yorleni Garro, tu especialista del moldeo perforal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin and Body, donde los tratamientos de los famosos están a su alcance. 623-872-2600. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con linda. ¿Usted o algún conocido está listo para inscribirse en Medicare? ¿Sabía que si no se inscribe a tiempo podría ser multado? Además, existen varias opciones al igual que programas de ayuda con costos de Medicare. Llame ahora al 1-800-432-4040 para que un consejero del programa estatal de asistencia con seguro médico, conocido como SHIP, responda a sus preguntas. Este mensaje ha sido patrocinado por la Agencia Federal de Administration for Community Living. Recuerde, llame al 1-800-432-4040. A ganar, solo descargo la aplicación y así aprovecho la promoción. ¡Ánimo! Utiliza el promo code ATONDO y recibe 30 dólares extra en tu primer envío. ¿Te gustaría tener tu propio negocio? ¿Eres apasionado de la belleza y moda? Beauty Nation Academy es tu puerta al lucrativo mundo de la cosmetología. Clases empiezan el primero de agosto. Información sobre inscripciones, llamando al 480-526-3367. Becas disponibles para los primeros estudiantes que se registren. Llama hoy a Beauty Nation Academy al 480-526-3367. Belleza, elegancia y profesionalismo. Somos Beauty Nation Academy. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros a través de la 1190 y Facebook Live. Hoy nuestro segmento de líderes reconociendo la labor por más de cuatro décadas de Petra Falcón, ahora líder al frente de Promesa Arizona, pues siguiendo con esas semillitas, sembrando nuestra comunidad, el empoderarla, el informarla, el educarla sobre sus derechos y darle servicios. Petra, mira nomás, para que veas qué tan popular estás esta mañana. Escúchame, antes de continuar, ¿qué te parece si agradecemos a Amazing Flowers? Porque ahora sí que combinamos muy bien rosa, rosa y rosa, diferentes tonos. ¡Qué bonita! Gracias a Blanca Montrengón de Amazing Flowers. Usted puede hacerle el día especial a alguien llamando al 602-309-2597 y ordenando uno de estos hermosos arreglos. Algo sencillito, pero que le va a hacer el día a alguien especial en su vida, una amistad, un cliente. Oigan, son detalles importantes, ¿verdad? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Preciosos. También saludos de Ana Flores, dice, muchas gracias, Petra, por tu apoyo. Necesitamos más personas como usted que no tengan miedo de alzar su voz para mejor vida y, por supuesto, también de toda la comunidad. Ana Casas, dice, saludos afectuosos, Mara Invitada, muy apreciadas por la comunidad. Tuve el honor de colaborar con la señora Petra Falcón como líder comunitario. Allí empecé con ella, mis primeros pasos, una gran mujer siempre preocupada por el bien común en la organización PCIC, de estudiantes y los migrantes para una mejor vida, un abrazote y besos fraternales. Dios las bendiga enormemente. Esto es en Tucson, ¿verdad? Sí, en Tucson. Perfecto. Saludos para usted, Ana Casas, también gracias por su comentario. Tenemos, a ver, dice también Ana que tiene una gran trayectoria, que disfrutamos muchos participando, dialogando, escuchando nuestros derechos humanos. Ella, su familia y amigos nos trataron siempre con mucho cariño y de manera especial. Rose Nahuala, me encanta escuchar a las mujeres defensoras. Felicidades a ambas y felicidades a ti también, Nahuala, Rose, porque estarás este fin de semana en el programa del FUA con los pequeños, este tremendo Caleb que tiene una representante ahí que él anda buscando muchísimo importante e información para compartir con ustedes. Son los pequeños del programa El FUA, que sale también por la once noventa. ¿Dora qué horas es? A las doce. A las doce del mediodía, no se lo pierda. Saludos a Mariela también, con todos los pequeñitos. Tenemos mucha gente que se une a la conversación, pero antes de mencionarlo, ¿qué te parece si retomamos? Ya hablamos de los retos más importantes que tenías. ¿Tenemos llamada de quién, Dora? Jaime. Jaime. Así que, ¿qué te parece si escuchamos a Jaime? A ver qué tiene que comentarte. Adelante, Jaime, le escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. No la conozco realmente, pero quiero que le diera un comentario, ella, ya que ella tiene mucha experiencia. Ajá. Yo trabajo en la agricultura y he visto, tengo muchos años, tengo casi unos 20 años, y he visto la necesidad tan grande que hay en la mano de obra aquí en la agricultura, no existe. Inclusive, mis patrones buscan gente y no la hay. Ajá. Trabajando personas ya retiradas, inclusive ya pensionados, trabajan y no hay gente. Yo veo que, pues hay una unión, la unión de campesinos, pero yo creo que no necesito una política. ¿A qué se verá que sea tan difícil conseguir un servicio de trabajo para los trabajadores agrícolas o una acción diferida o un algo que le ayude a la agricultura, a todos los rancheros? Aquí es muy bien conocido que se necesita mucho la mano de obra. ¿Qué opinión me merece? Bueno, pues Jaime, muchísimas gracias por su comentario. Aquí va la respuesta de Petra para ver qué nos puede orientar ella, que sabe más que usted y yo juntos. ¿Le parece? Gracias, Jaime. Ahora sí, mire, Jaime dice que él trabaja en la agricultura, que tiene en ese sector más de 20 años y no hay suficiente mano de obra. Lo hemos escuchado, sobre todo en el área de Yuma, que es la capital de, ahora sí que las legumbres, de las verduras, de todo ese tipo de elementos importantes en nuestra dieta, pues no es suficiente gente que recoja la cosecha o siembra las lechugas, sobre todo, ¿no? En ese aspecto. Ahora, él dice que sí que se podría hacer si hay algún tipo de acción diferida para trabajadores agrícolas, algún tipo de permiso especial, para que se pueda, de alguna forma, este, darle oportunidad a personas que quieran venir a trabajar en la agricultura, porque él ve constantemente que no hay nada de acción al respecto. Pues esa es la razón que sí, siempre hemos estado tratando de pasar una legislación que es compresiva alrededor del sistema de migración que está quebrado, porque en esa legislación va a tener, debería de tener o tenía programado para tener el sistema para que uno que quiere nomás venir aquí a trabajar pueda hacer eso. Pero ya sabemos, está quebrado el gobierno en Washington, D.C., y por eso tenemos que seguir escogiendo, elegiendo personas que van a apoyar nuestra agenda y van a representar esos valores nuestros. Y en este momento está quebrado. Perfecto, entonces, usted ya lo escuchó, ya lo sabe, hay forma de que se pueda presionar a los congresistas, a nuestros representantes, para que hagan algo al respecto. El sistema actual que tenemos, lamentablemente, Jaime, en cuestión de reforma migratoria o de ley migratoria, está pues muy desbalanceado y con el líder que tenemos a nivel nacional, pues se avecinan cosas mucho más difíciles. Sabemos que el que no haya suficiente gente en el ámbito agrícola, pues nos afecta a todos en general, porque nos cuestan más la comida, los alimentos que surgen de nuestra tierra, ¿correcto? Yo trabajé en el condado de Yimapú por más de 10 años y ese era el problema. Allí a las 3 de la mañana abrían las puertas de la frontera y se venía la agenda, más de 30 mil personas, y los metían en los camiones y los mandaban a los campes. Me ha tocado cubrir esas historias también. Pero ya que se ha apretado más y más la frontera, menos gente puede cruzar. Hay muchísima gente del otro lado del sur de la frontera queriendo venir a trabajar al área agrícola, pero no se les da el permiso. Lamentablemente seguimos en lo mismo, Jaime. Hay que seguir presionando. Saludos especiales para John Rodríguez, para María Osa, Jennifer Bernal también en sintonía, Laura Olivas, José de Jesús, tenemos a Francisco Aguayo, Lucía Podaca, a Delia Belén, Barrera Ponce también, tenemos a Claudia Aguilera, gracias por estar en sintonía, y Barbara Rimbiesa, desde Ohio, my friend, how are you doing? Nice to hear from you. Así que son una de las tantas personas que nos están sintonizando. Petra, el tener este ímpeto, este espíritu de activismo, ser una líder comunitaria, participar en tantas luchas hacia nuestra comunidad, para nuestra comunidad, tiene que haber tenido un alto precio para ti también, en la cuestión personal. Ahorita estábamos burlándonos las dos antes de entrar, porque yo traigo los ojos papujados de no dormir, y Petra anda también agotadísima, porque la gente no sabe el trabajo que hay detrás de bambalinas, de cada reunión. Es muy intenso. Pues sí, es muy intenso, y sí, es con sacrificio. La vida de sacrificio, la vida de compromiso, es un llamado, ¿verdad? Usted dice, tú hablas del espíritu, y yo siento que ha sido un llamado, ¿verdad? Es algo personal para mí. Pero tengo familia, tengo hijos, y mis hijos ya... ¿Mietos ahora? Mietos, tengo nietos, y es sacrificio, eso es sacrificio. Pero yo creo ya mis hijos ya de grande tienden mejor, y los niños, mis nietos tienden mejor. Mi niño de ocho años me ha llevado a su clase en su escuela, porque estaban estudiando líderes de los movimientos atrasados, que ya no están con nosotros. Pero él dijo, pero mi nana, pero mi nana... Mi abuela sí está aquí todavía. Pero mi nana la está viviendo, ya ha marchado, y me llevó, ya tenía fotos de las marchas donde hemos estado en la Casa Blanca y aquí local. Y ellos también van conmigo a las marchas, pero ellos entienden, ellos entienden la razón por qué se tiene que hacer. Eso me encanta, porque contagias a las nuevas generaciones, y también has contagiado a un sinnúmero de jóvenes, de padres de familia, que se han unido a los movimientos. Promesa Arizona, la organización que surgió, que tú creaste precisamente a raíz de la SB 1070, 2010, 2012, cuando empezaba toda esta ola anti-migrante más a intensificarse aquí en nuestro estado, pues ha tenido un éxito tremendo en la manera que se han unido voluntarios a esta misión de vida que tú tienes, Petra. Y son familias. Son familias. En 2010, los niños estaban llorando en el Capitolio cuando la gobernadora firmó la ley SB 1070, porque estaban asustados, preocupados por los familiares. Y todavía eso es. Eso es que cuando se arriman las familias que son soñadores, o son de DACA, o son ciudadanos, y los padres, por la mayoría de las partes, son endocumentados. Pero necesitan clases de inglés, necesitan asustados con un licenciado para ver si hay un alivio para aquellas personas. Yo, para mí, no debería nadie pensar que la puerta está cerrada para ellos. Tienen que arrimarse con alguien de confianza. Hay que buscarse. Hay que buscar. Bueno, con esto nos vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos porque esta conversación se antoja interesante. Todavía nos queda otra media hora para seguir conociendo un poco más de la vida, de la lucha de Petra Falcón, una de las líderes de nuestra comunidad. Pero sobre todo, ¿qué puede hacer usted para unirse a esta pasión? Regresamos en breve. Esto es Periodismo con Propósito. ¿Usted o algún conocido está listo para inscribirse en Medicare? ¿Sabía que si no se inscribe a tiempo, podría ser multado? Además, existen varias opciones, al igual que programas de ayuda con costos de Medicare. Llame ahora al 1-800-432-4040 para que un consejero del Programa Estatal de Asistencia con Seguro Médico, conocido como SHIB, responda a sus preguntas. Este mensaje ha sido patrocinado por la Agencia Federal de Administration for Community Living. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla. Si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámenles para hacer una cita al 602-956-7575. 75-602-956-7575 es Blush Boutique. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos. Cuando dinero voy a mandar y salgo cansado de trabajar. Ahora lo envío de mi celular, ya no me tengo que preocupar. Mando 100 o 250 y sé que siempre me sale a cuenta. Yo solo pago una comisión fija y muchos pesos recibe mi hija. Compañía es muy fácil mandar y un bono extra voy a ganar. Solo descargo la aplicación y así aprovecho la promoción. ¡Animo! Utiliza el promo code ATONDO y recibe 30 dólares extra en tu primer envío. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin and Body. Soy Yorleni Garro, tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin and Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Hola amigos, hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar. Mi amigo Juan Ahumada, nuestro especialista solar, le dice cómo. Así es, Mari. Especialmente los usuarios de EPS, quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica. Esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes. Yo le enseño cómo. Soy Juan Ahumada, su especialista solar. Llame hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332. 602-491-5332. Y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar. Juan Ahumada es la solución. ¿Te gustaría tener tu propio negocio? ¿Eres apasionado de la belleza y moda? Beauty Nation Academy es tu puerta lucrativa mundo de la cosmetología. Clases empiezan el primero de agosto. Información sobre inscripciones, llamando al 480-526-3367. Becas disponibles para los primeros estudiantes que se registren. Llama hoy a Beauty Nation Academy al 480-526-3367. Belleza, elegancia y profesionalismo. Somos Beauty Nation Academy. Desarrollando carácter, enriqueciendo mentes. Esa es la misión de Imagine Come Back, escuela primaria alternativa pública que le ofrece educación de la más alta calidad a sus hijos. Programa de prekinder y kinder todo el día, gratis. Siéntase como en casa, con maestros y personal que entienden sus necesidades y cultura. Imagine Come Back, donde el sueño de una mejor educación para sus hijos se hace realidad. Inscripciones abiertas, llame hoy al 602-344-4620. 602-344-4620. Acompáñanos en Chase Field el sábado 22 de julio, cuando los D-Bags se enfrenten a los nacionales de Washington. Y cuenta los ponches con el Bubblehead de Robbie Ray con contador de ponches. Visita los D-Bags.com Gracias Gonzalo, seguimos aquí a través de la 1190 y Facebook Live. Hablando de líderes, reconociendo la labor de líderes de nuestra comunidad, hoy le tocó el turno a una persona, a una mujer que admiramos mucho aquí en Casita, pero también sabemos que dentro de la comunidad hay ese mismo respeto. Petra Falcón, hemos estado platicando ya por varios minutos, Petra, de tus retos, de tus victorias y fracasos también. Porque creo yo que ese es uno de los problemas, que la gente que entra a querer hacer un cambio tiene esa pasión. A la primera de cambio no salen las cosas como deben de ser. Hay un fracaso o se pierde una batalla de la guerra que se está luchando y ya se dan por vencidos. ¿Qué les dices tú a esos activistas que todavía no tienen nada así que el tronco bien arraigado? Sí, hay batallas que no ganamos, ¿verdad? Pero eso es el mundo, ¿verdad? Exacto. No todo es perfecto. No todo no es perfecto. Y tenemos que pensar de los logros en el camino. Y aquí en Arizona lo hemos vivido con la SBD-70, que fue un fracaso. Y todavía sigue, ¿verdad? La tensión con el Departamento de Policía y con ICE. Pero aquí en Arizona los logros en el camino para ganar de veras una reforma fue que ya no está con nosotros el senador Russell Pierce, que fue el actor de la SBD-70 y ya no está. Se le cobró la factura finalmente. Y se le acabó el poder, ¿verdad? También el abogado Andrew Young, que era el abogado que estaba trabajando con Russell Pierce y con Joe Arpaio. Joe Arpaio ya no está. Eso es. Eso es que tenemos que pensar del camino largo y no solamente que inmediatamente vamos a lograr lo que queremos. Y así siempre ha sido en los movimientos de hace años atrasados. Si era el voto. En los tiempos antes las personas de color no tenían el voto. Ahora ya lo tenemos, pero no lo usamos. Y ahí el rollo del asunto, Petra. Eso, eso también. El movimiento de los campesinos también. Siempre hay campesinos, pero no hay tanto abuso al campesino. El sueldo, ¿verdad? Siempre ha que crecer un poquito, pero con lucha, ¿verdad? Exacto. Eso es que hay muchas cosas que podemos decir era fracaso, pero tenemos que pensar que tenemos mucho, mucho seguimiento. Ahora, ¿qué tanto joven no ha agradado a la universidad? Que luchamos antes que dejaran entrar más y más latinos y personas de color a las universidades. Entonces, también que también emplearan profesores de color, porque antes era todo, todo blanco, ¿eh? Y tuvimos que quebrar. Se estaban matizando un poquito más la cosa, pero nos falta mucho por hacer. Todavía nos falta mucho. Todavía tenemos una legislatura aquí en los Estados Unidos, pero aquí en Arizona, que no apoya, ¿verdad? Educación. Todavía estábamos muy bajo en la inversión y el presupuesto de educación. Eso es que todavía nos faltan muchas cosas, pero tenemos que serlos unidos. Cada persona puede hacer algo. Y si no tienen papeles, si tienen papeles, alguien puede hacer algo. No hay pretexto. No hay pretexto. Pueden hacer llamadas, pueden trabajar puerta a puerta, pueden ayudar en tareas de conocer sus derechos. Los podemos entrenar. Un líder no nace, se hace. Eso me gustó. Así que si tienen la cosquillita y quieren de verdad hacer la diferencia, no solamente para su familia, para usted, pero para la comunidad en general, hay que hacerlo. Hay que tomar esa acción. Todos ponemos nuestro granito de arena. Yo hablando con Melorico aquí todos los días, trayendo la información que ustedes no quieren escuchar y yo se la sigo dando para que le caiga el 20. Y entonces ya sabes que tiene razón, Mari. Vamos a hacer esto. Detrás de lo mismo dentro de la comunidad con su equipo. Y miren nada más que sí tiene, la verdad, cambios importantes. Nos dice Andrés Blas. Qué guapa conductora. Ay, me están echando porras. Les gustó mi blusa rosa. Gracias, Andrés, por las porras del día de hoy, por las flores. Después tenemos a Refugio de Rueda. Dice, buenos días, Mari. Siempre positiva y emprendedora. Dice, saludos a todos tus televidentes. Tenemos a Manuel Rivera, que nos dice, muy buenos días. Saludos, paisana, y bendiciones. Bendiciones para usted. También tenemos a Gloria Guerra, que dice, Mari Bella. Saludos a Petra Falcón. Una gran inspiración. Tenemos a Blanca Armenta. Saludos a las dos y gracias por tan valiosa información. Tenemos a Jans Rojas. Desde León, Guanajuato, nos está sintonizando. Gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Saludos para usted también y bendiciones. Entonces, mi Irena Deyes. Muy buenos días para usted también. Tenemos, a ver, a quién más el día de hoy. Tenemos a... Es que tienes muchos comentarios. ¿Sí me das cuenta? A ver, para que te hagas lo popular. Elvia Palacio nos dice, saludos a Dina Bautista Romero. Buenos días. Y Ana Casas está muy entusiasmada. Te puso ahí un mensajito que te voy a invitar a que tú leas para que lo puedas compartir. Tiene uno de sus testimonios también de la lucha que estuvo a tu lado ahí trabajando. Yo estoy hablando. Petra Falcón. Son 40 años ya, 4 décadas de estar en esta lucha. ¿Cuál ha sido la lección más importante que tú has aprendido del liderazgo comunitario, del activismo comunitario? Yo sé que son muchas, pero la que tú piensas que es la más importante y la que te gusta compartir con las nuevas generaciones que vienen a unirse a este tipo de lucha. Yo lo que les digo a los jovencitos, porque hay muchos años, les digo, les pregunto, ¿qué tantos años tienes? Si me dicen 15, 25, 30, les digo, mira, ustedes tienen quizás 50 años, 40 años o 30 años de vivir. Es decir, tienen que pensar del largo plazo, tienen que pensar del camino largo y qué impacto pueden tener en sus vidas. Y eso sí, eso es lo que yo les digo. Piensen de qué impacto pueden tener con su trabajo, sus acciones, y no lo tienen que hacer todo en un mes o un año. Por eso les digo. Metas a largo plazo. Tienen muchos años para, de veras, tener una meta y vivirlo. ¿Qué es lo que más te frustra? ¿Qué es lo que le frustra a Petra Falcón, la líder comunitaria, de la falta de reacción, de la falta de acción quizá de nuestra comunidad, o en realidad estamos viendo un cambio dentro de nuestra comunidad? Pues... Buena pregunta. Es buena pregunta, es buena pregunta, y yo siempre he tenido mentores en mi vida como organizadora. Yo no aprendí sola. Yo siempre he tenido personas que eran organizadores con más experiencia de mi persona, y al nivel local y al nivel nacional. Y ellos siempre me daban el consejo, mira, vas a hablar con mil personas, pero vas a encontrar una persona que quizás de veras quiere entrarle a este movimiento donde se puede hacer un cambio transformativo, no es nomás el momento. Y esa es la persona donde tú tienes que invertir en esa persona para que siga el trabajo. O sea, es que hay miles de personas, quizás no van a todos entrarle por diferentes razones, pero quizás en otro tiempo de su vida, sí. Pero ahorita andamos buscando a aquellas personas que de veras... Están listos. Están listos. Y que quieren instruirse, educarse en ese proceso y hacer un cambio. Importante. Bueno, saludos especiales, rapidito, antes de irnos a la pausa. A ver, para Irma Martín Santana María, dice, buenos días a la señora Petra Falcón. Tengo gusto de conocerla, es muy buena activista, nos dice. Tenemos a Cintia Lizal de Figueroa. Good morning, Maddie. Good morning to you. Gracias por estar en sintonía. A Lucy Campos, Dios la bendiga. Saludos desde Texas. Gracias por estar en sintonía el de hoy. ¿Ves cómo estás popular por varios estados del día de hoy? Por si tenías duda, Petra, nos ven de todos los estados. También a Joe Muñoz, Mari, buenos días, saludos y un abrazo. Felicidades a Petra Falcón por el trabajo que hace. Que tengan excelente día, que tengan un gran día, nos dice. También Valeria, Verónica Fernández está en sintonía. Gracias por hacerlo. Lorena Díaz y Eloy Nagama. ¿Qué te parece? Ahora sí nos vamos a la pausa y regresamos con más. Ya volvemos. Gracias por estar en sintonía. La Agencia Federal de Administration for Community Living. Recuerde, llame al 1-800-432-4040. El paquete económico de los D-Backs te ofrece diversión para toda la familia por un bajo precio. Por solo $25 obtén tu boleto, un hot dog o sándwich de Subway y una Pepsi. Visita losdbacks.com diagonal paquete económico. Presentado por Hila River Casinos. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámenles para hacer una cita al 602-956-7575. 602-956-7575. Es Blush Boutique. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos. Cuando dinero voy a mandar, salgo cansado de trabajar. Ahora el envío de mi celular, ya no me tengo que preocupar. Mando 100 o 250 y sé que siempre me sale a cuenta. Yo solo pago una comisión fija y muchos pesos recibe mi hija. Con panchera es muy fácil mandar y un bono extra voy a ganar. Solo descargo la aplicación y así aprovecho la promoción. ¡Ánimo! Utiliza el promo code ATONDO y recibe 30 dólares extra en tu primer envío. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin & Body. Soy Jorleni Garro, tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin & Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Hola amigos, hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar. Mi amigo Juan Ahumada, nuestro especialista solar, le dice cómo. Así es Marí, especialmente los usuarios de EPS, quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica. Esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes. Yo le enseño cómo. Soy Juan Ahumada, su especialista solar. Llama hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332. 602-491-5332. Y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar. Juan Ahumada es la solución. ¿Te gustaría tener tu propio negocio? ¿Eres apasionado de la belleza y moda? Beauty Nation Academy es tu puerta al lucrativo mundo de la cosmetología. Clases empiezan el primero de agosto. Información sobre inscripciones, llamando al 480-526-3367. Becas disponibles para los primeros estudiantes que se registren. Llama hoy a Beauty Nation Academy al 480-526-3367. Belleza, elegancia y profesionalismo. Somos Beauty Nation Academy. Desarrollando carácter, enriqueciendo mentes. Esa es la misión de Imagine Camelback, escuela primaria alternativa pública que le ofrece educación de la más alta calidad a sus hijos. Programa de prekínder y kínder todo el día, gratis. Siéntase como en casa, con maestros y personal que entienden sus necesidades y cultura. Imagine Camelback, donde el sueño de una mejor educación para sus hijos se hace realidad. Inscripciones abiertas, llame hoy al 602-344-4620. 602-344-4620. Acompáñanos en Chase Field el sábado 22 de julio, cuando los D-Backs se enfrenten a los nacionales de Washington. Y cuenta los ponches con el Bubblehead de Robbie Ray con contador de ponches. Visita losdbacks.com. ¿Usted o algún conocido está listo para inscribirse en Medicare? ¿Sabía que si no se inscribe a tiempo, podría ser multado? Además, existen varias opciones al igual que programas de ayuda con costos de Medicare. Llame ahora al 1-800-432-4040 para que un consejero del Programa Estatal de Asistencia con Seguro Médico, conocido como SHIB, responda a sus preguntas. Este mensaje ha sido patrocinado por la Agencia Federal de Administration for Community Living. Recuerde, llame al 1-800-432-4040. El paquete económico de los D-Backs te ofrece diversión para toda la familia por un bajo precio. Por solo $25, obtén tu boleto, un hot dog o sándwich de Subway y una Pepsi. Visita losdbacks.com. Diagonal paquete económico, presentado por Hilla River Casinos. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche. Como agua entre las manos, ya está, ya aplastó el botancito, Gonzalo, ya le sirvió el jalón de orejas y ayer. Gracias por estar en sintonía. Nosotros nos entendemos, no te platico el chisme, Petra. Pero ya estamos en la recta final de esta conversación y ahora sí como que urge decirle a la gente qué tiene que hacer, cómo se pueden unir. Porque hay victorias muy importantes que no hablamos seguido. Por ejemplo, esta lucha que han tenido ustedes, organizaciones como la tuya de Promesa Arizona, que usted se puede comunicar al 602-288-3663. Se lo repito, 602-288-3663. Yo voy a cobrarte por cada vez que me pregunta la gente en Facebook a dónde ir a hacer clases de inglés, a dónde ir a agarrar las clases de la ciudadanía para hacer la solicitud de ciudadanía, para conocer tus derechos. Porque no pasa un día sin que alguien me mande un mensajito en Facebook pidiéndome esta información. Que es buena noticia. No es cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. Y lo positivo es que más y más gente se está aplicando para ser ciudadanos. Eso es muy importante. Muy importante. Más del 40% ha habido un crecimiento. En un año, en un año. En solo un año. O sea, que ya nos pusimos las filas, ya vimos que Trump ahora sí viene con todo y hay que tomar acción. Pero, ¿qué pasa con esa gente que ya se hizo ciudadano, que se va a ser ciudadano? ¿Cuál es el siguiente paso, Petra, que nos está fallando mucho ahí los latinos? Pues, en este momento es de registrarse a votar, a educarse alrededor de qué es lo que está pasando en la comunidad para que conozcan los candidatos, conozcan qué los están representando al nivel de las mesas directivas, al nivel de la ciudad, al nivel del condado, al nivel estatal y al nivel nacional. Y ahí, en estos niveles, hacen decisiones que impactan a las familias de sus hijos, de su comunidad, de los callejones, de los parques, de las escuelas. Y tenemos que estar educados para ir a votar apropiado. Es que yo insisto, somos muy buenos para quejarnos porque no tenemos vecindarios bien iluminados. Iluminados, las calles no están bien, la educación de nuestros hijos está por los suelos, no encontramos trabajos bien renominados, bien pagados, no tenemos servicios públicos, pero a la hora de salir a votar nos quedamos de brazos cruzados. Sí, no es así. Hay conexiones, hay conexión a lo que no tenemos o lo que queremos al voto. Mireia Jiménez, en sintonía de Conorábago, Joel López, Araceli Flores, también Betty Love, gracias. Espero que ya doña Chayo Green se conectó, ahora todavía no. ¿Todo no lo encuentra? Pues le mandamos un saludo especial para que encuentre el Facebook, ahorita se pueda conectar, hasta Bicam Sonora Petra. Recuérdenos a nuestra gente cuáles son los servicios que ofrecen ustedes dentro de Promesa Arizona, y por qué se pueden ahorrar muchísimo dinero ahí con ustedes, y los servicios en la gran mayoría son gratis. La mayoría, sí, son gratis, pero los invitamos a que participen en la organización, que pueden ser voluntarios. Pero sí, desde el principio nosotros hemos siempre ofrecido entrenamiento para que una persona se pueda involucrar en la comunidad, ¿verdad? Leadership Development, y son para los jóvenes y son para los adultos en inglés y en español. Pero segundo, si una persona de veras quiere involucrarse más, se puede venir a tomar parte con los equipos. Pero yo lo que he dicho desde el principio, nuestra gente siempre es la gente que está en el frente de la batalla, en el frente del movimiento, Mari. Para nuestra gente, para nuestro equipo, es importante que también podemos ayudarles para mejorar sus vidas. Eso empieza con clases de inglés que los tenemos cada semestre en el colegio comunitario de South Mountain. También si una persona se quiere renovar su DACA, porque en estos momentos no estamos aplicando para personas de nuevo con DACA, porque es muy peligroso, pero sí se pueden renovar. Si una persona es residente permanente, podemos ayudarles con su aplicación. Si uno necesita un orden de poder para el power attorney que se dice, para proteger a sus... Carta de poder. Carta de poder para proteger a sus niños, también les podemos ayudar. Promesa Arizona está certificada por el Departamento de Justicia para ofrecer servicios legales. Y solamente lo que le pidimos es que se hagan miembros de la organización, que es 35 dólares. ¡Para todo el año! Para todo el año, y con eso los apoya el trabajo nuestro, para pagar la luz, para darles agüita, para darles algo de comer. Pero esos son todos los servicios y más, pero más importante, educar a comunitar alrededor de cuáles son sus derechos. Que no tengan que abrir la puerta. Pueden no decir nada cuando una policía o alguien se aparece por ahí. Tienen, tienen derechos y además, que son los derechos de sus hijos. Petra, tú nos inspiras a nosotros. El ver tu trabajo, el ver tu liderazgo, el ver tu pasión por una vida mejor para todas las familias de nuestra comunidad, nos inspira diariamente. ¿Quién ha inspirado a Petra Falcón? ¿A quién tú sigues? ¿De quién tú admiras? ¿De quién tú aprendiste ese ímpetu que tienes por hacer un cambio dentro de nuestra comunidad? Pues ya he platicado, en verdad, que he tenido mentores, otras personas que han estado trabajando y todavía siguen. No hay tanto que la edad de nosotros en estos momentos porque ya se han acabado. Pero para mí siempre ha sido mi fe. ¿Tu fe? Siempre, siempre, una historia rápido, rápido. Yo no crecí católica, me hice católica después ya de adulta. Y el día que me llamaron a venir a la iglesia de Santa Caterina a hacerme católica, bautismo y mi confirmación y comunión, fue el 12 de diciembre. Día de la Virgen de Guadalupe. Y no lo conecté hasta después, pero ese llamado mío muy fuerte ha venido de nuestra madre de Guadalupe. Pues qué bonita historia. Queremos agradecerte, Petra, por ponernos la piel chinita, por emocionarnos con tu trayectoria, por darnos el honor de darte este pequeño reconocimiento a través de Colmar y Raba como una líder comunitaria. Gracias, Petra, por celebrar tus victorias, por unirnos a tus luchas diarias también. Aquí tienes tu casa, ya lo sabes, desde que iniciamos estamos en este cañón juntos. Gracias, Petra, que siga mucho éxito y que sigas inspirando a más personas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a Gonzalo Moreno, a los controles, personal de Colmar y Raba. Esto fue Periodismo con Propósito en la 1190 y a través de Facebook Live. No se le olvide compartir este link para que más gente conozca a Petra Falcón. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.